Y fui a todos los océanos del mundo. Esa es la manera más cara de hacer vacaciones incómodo. Porque no tienes baño y no hay mucho espacio. Pero llegas a lugares impresionantes como allá. Una isla enfrente de África donde viven puro perros. Y un día llego también a México. Y pensaba, ¡guau! ¡Qué país! No entiendo nada. Hay que aprender español. Pensaba a lo mejor de muy chino. Y yo, como soy en alemán, me compro aquí en México un bocho. Un bocho conocen, ¿verdad? Es un coche que viene originalmente también de Alemania. Y era muy chido si yo cruzo todo México con un bocho. Pero ustedes, mexicanos, me dijeron, un bocho para nosotros no es muy chido. Si quieres ser chido, cómprate un Volkswagen Safari. Y eso hice. Ahí me compro un Volkswagen Safari en Monterrey. Y manejaba todo el camino. Está muy viejo este coche. Casi 40 años. El camino es 3.000 y 2 metros. No sabes cuánta velocidad tienes. No tiene ventana. No sabes cuánta gasolina en el tanque. Pero es una gran aventura. Y ahorita con este bello, estaba viajando de todos lados. Hasta un concierto de Justin Viva pasamos de repente. Ahorita conozco México muy bien. Y también todos sus talleres. Y lo más que me impresionaba era la gente. La calidez que tienen aquí en este país es único. Aquí la frase, Nico, aquí tienes casa, expedición casi en cada ciudad. Eso nadie te dice en Alemania ni a mí. Entonces aquí es una cultura de bienvenida a otras culturas que nunca ha conocido en otros lados del mundo. O sea, un país muy cálido. Lo hacen muy fácil enamorarse en este país. Y conocí a increíble gente. Increíbles talentos. Muchos talentos escondidos. Por ejemplo, este bello. Está aquí para hacer videos. Y dice, ¿cuál es tu sueño en la vida? Y dice, nada, estoy bien. Hago mi empresa con videos. Mira, tengo otros dos veces trabajando para mí. ¿Estoy bien? Dice, sí, está bien. Pero, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué siempre querías? Dice, bueno. De hecho, siempre quería ser músico. ¿Por qué no hiciste? Dice, ¿qué hiciste? Ah, mi padre no me dejaron. Porque no gano mucho dinero con eso. Y estudiaba ingeniera. Dice, ok, está bien. Pero a lo mejor hacemos un test. Hacemos un viaje. Un viaje en el tiempo. Viajamos en el año 2012. Porque en 2012 no se acabó el mundo. En todos lados del mundo dijeron, los mayas ya sabían, el mundo no se va a acabar. Pero los mayas ya sabían que el mundo no se va a acabar. Que solo va a iniciar una nueva era en el calendario. Y me gusta este año porque es el año donde México firmó en las Naciones Unidas. Los compromisos, los objetivos, ha sido un desarrollo más sustentable. Y también fundamos nuestra empresa. Ahí estamos, en nuestra primera oficina. Ahí empezamos la empresa dos veces en solo 25 metros cuadrados de oficina. Hoy en el día somos una de las empresas más grandes de la región. Tenemos casi 500 personas en nuestro equipo. Y todos nos unen la misión hacia el impacto positivo por México más sustentable.